¡Voy a cantarle a mi barrio, que es el más lindo, Ceballos Güell! Este humilde homenaje que te lleva en el corazón Y para que usted se entere, como son Ceballense Esperamos nos visite, y se lo demostraré Las familias Ceballense, todos unidos, son Santa Rosa Y el barrio Mariscal López, donde la plaza y la iglesia están Un moderno poliseo, también la escuela y el colegio Y termina este complejo, donde el deporte es lo principal Es el centro de los amigos, donde colores no hay Todos pensamos lo mismo, Ceballos un solo hay Siguiendo nuestro paseo, visitaremos barrio San Juan Iremos a San Francisco, el barrio San Blas y el río Paraguay Ya volviendo hacia atrás, vamos al barrio central Y subiendo un poquito, el barrio Florito está Una cuadra más arriba, el barrio Santa Librana Después va de San Antonio, donde vivo yo Y como hay un comienzo, vamos llegando hacia el final Un barrio por excelencia, es el más grande de San Miguel Donde el domingo ha dormido, va a gritar los corazones De todos Ceballense, por el club de sus amores General, caballero, adelante, el más grande de su división Su estadio poder muy gracioso, es orgullo de su división Y para finalizar, el barrio San Pedro está Y como el doce mayor, sería suyo Paraguay ¿Cómo el fortaleza lo hace demás? Ay, a mi feo, me desconecte Los que acaban los centros Y como el corte, el mejor, el actor Estas con fin New York